La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 26 de julio del 2019 viernes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario salterio cuarto memoria de santos joaquín y ana padres de la santísima virgen maría una antigua tradición que se inicia en el siglo segundo atribuye estos nombres a los padres de la santísima virgen maría el culto a santa ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo sexto y pasó a la occidental en el siglo 10 el culto a san joaquín es más reciente vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cuando señor el día ya declina quedaos con el hombre que en la noche del tiempo y de la lucha en que camina turba su corazón con su reproche disipad nuestras dudas hombres santos que en el alto glorioso del camino ya dejasteis atrás temores tantos de perder vuestra fe en el don divino perdonad nuestros miedos seguidores del camino en la fe que os fue ofrecido hacednos con vosotros confesores de la fe y del amor que habéis vivido que tu amor padre santo haga fuerte nuestro amor nuestra fe en tu hijo amado que la hora suprema de la muerte sea encuentro en la luz don consumado amén día tras día te bendeciré señor y explicaré tus proezas antífona del salmo 144 primera estrofa te ensalzaré dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre jamás día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás grande es el señor merece toda alabanza es incalculable su grandeza una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias el señor es clemente y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad el señor es bueno con todos es cariñoso con todas sus criaturas que todas tus criaturas te den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas explicando tus proezas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén día tras día te bendeciré señor y explicaré tus proezas los ojos de todos están aguardando señor tú estás cerca de los que te invocan antífona del salmo 144 segunda estrofa el señor es fiel a sus palabras bondadoso en todas sus acciones el señor sostiene a los los que lo invocan a caer endereza a los que ya se doblan los ojos de todos te están aguardando tú les das la comida a su tiempo abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente el señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente satisface los deseos de sus fieles escucha sus gritos y los salva el señor guarda a los que lo aman pero destruye a los malvados pronuncie mi boca a la alabanza del señor todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los ojos de todos te están aguardando señor tú estás cerca de los que te invocan justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos antífona del cántico de los vencedores grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 9 son ellos israelitas de quienes es la adopción divina la manifestación sensible de la presencia de dios las alianzas con él la legislación de moisés el culto del templo y las promesas de dios de ellos son los patriarcas y de ellos procede también cristo según la carne el cual está por encima de todas las cosas dios bendito por los siglos amén responsorio breve auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres acordándose de su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia la ilustre estirpe de gc produjo un hermoso renuevo del que brotó una flor que despide olor suavísimo el antífono del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la ilustre estirpe de gc produjo un hermoso renuevo del que brotó una flor que despide olor suavísimo preces pidamos a dios padre fuente de toda santidad que con la intercesión y el ejemplo de los santos nos ayude y digamos haz que seamos santos porque tu señor eres santo padre santo que has querido que nos llamemos y seamos hijos tuyos haz que la iglesia santa extendida por los confines de la tierra cante tus grandezas haz que seamos santos porque tu señor eres santo padre santo que deseas que vivamos de una manera digna buscando siempre tu beneplácito ayúdanos a dar fruto de buenas obras haz que seamos santos porque tu señor eres santo padre santo que nos reconciliaste contigo por medio de cristo guárdanos en tu nombre para que todos seamos uno haz que seamos santos porque tu señor eres santo padre santo que nos convocas al banquete de tu reino haz que comiendo el pan que ha bajado del cielo alcancemos la perfección del amor haz que seamos santos porque tu señor eres santo señor dios porque confiamos en tu perfecta voluntad y misericordia los que nos unimos en la liturgia de las horas te presentamos nuestras intenciones haz que seamos santos porque tu señor eres santo padre santo perdona a los pecadores sus delitos y admite a los difuntos en tu reino para que puedan contemplar tu rostro haz que seamos santos porque tu señor eres santo porque nos llamamos y somos hijos de dios nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios de nuestros padres que concediste a san joaquín y a santa ana el privilegio de tener como hija a maría la madre del señor concédenos por la intercesión de estos dos santos la salvación que has prometido a tu pueblo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén